Muy buenas tardes, amigos, amigos de México Libertario, les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa, el webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos en conjunto con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. En esta ocasión me da mucho gusto tener como invitado a Jesús Jurado, Jesús Jurado lo conocí hace unos años, y desde entonces mantenemos el contacto y la colaboración incluso en algunos proyectos. Es un joven emprendedor, un joven realmente muy echado para adelante, como decimos en México, y yo le agradezco mucho el tiempo que le ha dedicado a este programa. Él es una persona muy ocupada y me parece que puede dar alguna serie de buenas recomendaciones para pequeños y micros negocios, sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo. Muy buenas tardes, Jesús. Si tú me puedes decir antes de que comencemos, bueno, para que el público te conozca, quién eres, qué has hecho, en qué te dedicas, sería muy útil para darles un contexto. Bueno, buenas noches, Víctor. Muchas gracias por invitarme. Realmente creo que es una muy buena oportunidad para poder platicar sobre algunas cosas que vengo trabajando aquí en el Estado. Bueno, mi nombre es Jesús Jurado. Actualmente vivo en San Luis Potosí, siempre he estado aquí. Yo actualmente, bueno, aparte de que colaboro con el Instituto Viva, con Quibernus, que es una organización apartidista de grupos salinas, también aparte trabajo para actualmente Didi Food, que es una empresa de entrega de comida a domicilio y soy desarrollador de negocios para ellos. Llevo, yo creo que alrededor de 8 o 9 años dedicándome a temas de emprendimiento dentro de mi estado, en el ecosistema emprendedor de San Luis Potosí. Cuestiones de tecnología, cuestiones de trabajo directo con pequeños negocios, con pymes. También tengo una comunidad de emprendedores, se llama Emprendedores SLP. Ahí también trabajamos de la mano con distintos negocios, no solo de un solo giro. Y pues actualmente lo que hago, ya tengo, como te comentaba, como 8 años más o menos trabajando con emprendedores, que es como lo primordial y donde me muevo más. Bien, gracias Jesús. Me parece que el público ya tendrá una imagen más integral tuya. Yo quisiera comenzar este programa, Jesús, bueno, preguntarte por lo que tú realizas, hasta donde yo entiendo, tú eres una persona que se dedica a desarrollar negocios, a vincular negocios entre sí. ¿Por qué no nos platicas un poquito más sobre cuál es tu labor y cuáles son las dificultades, dos retos que has encontrado, que son seguramente también los de muchas otras partes, no solamente de México, porque San Luis Potosí es una ciudad muy grande y muy progresista, muy desarrollada en comparación a otras ciudades, pero seguramente lo que tú enfrentas, lo enfrentan también otros lugares, otros desarrolladores, emprendedores en otras partes de México o de América Latina, donde también llega este programa. Ok, yo creo que me considero como un facilitador de información. Actualmente estoy más enfocado en la parte de tecnología. ¿Por qué facilitador como información? Porque, bueno, tomando en cuenta, o sea, cuando quieres aprender de emprendimiento, hay información por todas partes, ¿no? O sea, en internet, en cursos, talleres, lo mismo que genera, pues, por ejemplo, aquí mi gobierno en el estado, para poder facilitarle a los emprendedores que inician negocio, o cosas así, pero durante estos años me he enfocado más en encontrar información que realmente sirva para los emprendedores, facilitárselas y que ellos puedan desarrollar sus proyectos. Hace un año, dos años, todavía me dedicaba más a la cuestión financiera, por medio del Instituto Viva, por medio de iniciativas personales. Entonces, ¿cómo es esto? Le ayudaba a emprendedores que quisieran iniciarse en inversiones de crowdfunding. Crowdfunding es fondeo colectivo, por medio de plataformas digitales, como Fondeadora, Apply Business. Después, ahora con mi actual trabajo, me estoy enfocando más en giro del negocio de comida, en su desarrollo, pero igual, de igual manera. O sea, facilitarles la información de tecnología que pueden utilizar ellos para incrementar sus ventas, para abrir un nuevo canal. Y pues sigo dándole mantenimiento a mi comunidad. Entonces, si aparecen situaciones en las cuales hay que, no sé, ayudar a ese emprendedor en cuestiones financieras, pues ahí estoy. Si son cuestiones de canal de ventas en el giro de comida, también ahí estoy ahí. Pero sí me he dado cuenta que la importancia de... Es que al final de cuentas, un emprendedor coordina información, la información del mercado que está ahí. Entonces, coordinar también significa depurar información. O sea, sacar lo que no sirve y agarrar información útil que pueda ayudarle a los demás a llegar a sus objetivos. Entonces, no toda la información es buena y creo que eso es básicamente como yo considero que trabajo. Bien, te recuerdo lo que dice la escuela austriaca. La escuela austriaca al final establece que todo mercado es un sistema de información que precisamente tienen que discernir los emprendedores, los empresarios, para poder dar un mejor servicio a la comunidad. Y en tal sentido, tú cumples muy bien ese parámetro que establece la escuela austriaca. Ahora bien, Jesús, yo quisiera profundizar un poco en lo que tú realizas, básicamente en lo que tiene que ver con tecnología. Como tú sabes, bueno, pues la pandemia nos agarró a todos los mexicanos con una, pues en una difícil situación. Y nos dejamos además guiar por un gobierno que nos decía que en unos cuantos meses ya estaría resuelto. Y bueno, esas cuantas semanas o meses, tres meses, bueno, se han transformado casi en un año. Ya vamos para un año y esto no se ve para cuándo vaya a tener un fin. En tal sentido, los negocios tuvieron que actualizarse, aprender de tecnología, también de internacionalización sobre la marcha. Y bueno, yo quisiera que tú nos dijeras, le pudieras comentar a nuestro público, por qué es importante que las empresas, sin importar su tamaño, adopten tecnología, aprendan de ella, que me parece que en este momento es la única frente que les permite tener armas para combatir la difícil situación que vivimos. ¿Cómo convences tú a la gente que dice, bueno, la situación está muy complicada y todavía me pide que yo invierta en no sé cuál tecnología? Pues los hornos no están para estos bollos. ¿Cuál es la situación que tú has visto y en la cual trabajas, Jesús? Es complicado porque yo creo que también es una cuestión generacional. Un chavito, un emprendedor de 25 o 30 años, va a ser más receptivo en la mayoría de los casos para poder utilizar tecnología en su negocio. Yo creo que entre más va aumentando la edad, es más complicado para ciertas personas. Hay ciertas personas que ya mayores, o sea, sin problema, creo que tienen como esa iniciativa de querer aprender y entonces ellos toman también la iniciativa de hacerlo. Y ese es uno de los temas que más me he encontrado, la cuestión generacional. Y creo que siempre he pensado, y no es porque me gusten esas cosas de motivación y cosas así, pero el negocio o el emprendimiento va a llegar hasta donde la capacidad de esa persona tiene en la mente, ¿no? Porque al final de cuentas el contenido que tú tienes es el que vas a transmitir en tu negocio. Tu negocio es lo que eres. Entonces, los negocios que desafortunadamente están cerrando, que no lograron sobrevivir hasta ahorita por los efectos de la pandemia, que ya llevamos bastantes meses así, pues lamentablemente era porque sus emprendedores no pudieron utilizar esas señales de mercado que había e innovar, meterse en tecnologías que ya están existentes, etc. Otra cosa que también considero muy importante es que hay que apalancarse de las tecnologías, no porque un negocio tenga que utilizar tecnología tiene que desarrollarla completamente. Ya existen las tecnologías. Lo que pasa es que lo que falta es la implementación y saber qué tecnologías sí sirven en tu negocio y qué tecnologías no sirven. Incluso me voy más allá como emprendedor. No solamente es tu negocio, también eres tú. Hay tecnologías que a ti también te van a servir para capitalizarte, para tener más capital, para tener bienes productivos. ¿Cómo es eso? No sé, plataformas de fondeo colectivo que te pueden servir para que obtengas recursos, plataformas que te ayudan a organizarte. Todas esas tecnologías que están ahí y que nos ayudan a aumentar nuestra capacidad productiva, hay que aprovecharlas, hay que apalancarnos de ellas, hay que utilizarlas, igual que la inversión. Entonces, es complicado generacionalmente y yo creo que no es que nos quede como opción o única opción. Estamos obligados a hacerlo. O sea, creo que en la mañana leí que... Son especulaciones, ¿no? O sea, ¿cuántos meses vamos a durar así? Entonces, creo que si no tenemos ese chip de implementar tecnología existente a nuestros procesos productivos, difícilmente vamos a lograr sobrevivir. Entonces, creo que la supervivencia de nuestros negocios depende de ello y no hay más. Y pláticame, Jesús, ¿qué les dices tú cuando tienes un primer contacto con una persona reacia a implementar tecnología? ¿Cuál es esa tecnología que tú le recomendarías? Una visión general. También, porque este webinario pues llega a gente que a lo mejor no se ha planteado o está en vías de plantearse la posibilidad de adoptar tecnología y a lo mejor quiere contactarte. Pero, ¿qué les dirías tú como primeros pasos a esta gente con la cual te acercas? Algo que, bueno, cuando yo recibo rechazos, porque al final de cuentas son eso, yo lo primero que identifico en ellos y preguntarles, oye, tú como cliente utilizas, no sé, Whatsapp? Ah, no, sí, sí lo utilizo. ¿Para comprar cosas? Ah, sí, sí lo utilizo. Entonces, ¿por qué no lo utilizas en tu negocio? ¿Tú como cliente utilizas aplicaciones de comida de entrega a domicilio? Sí, sí las utilizo. A veces pedimos en casa. ¿Y por qué no las implementas en tu negocio? O sea, nosotros también como consumidores creo que manejamos tecnología, la utilizamos y no lo hacemos con nuestro propio negocio. Entonces, no hacemos esa autocrítica. O sea, yo he hecho eso con personas que realmente, no sé, tienen miedo, no sé, se les dificulta, tienen muchas dudas. ¿Cómo ver ellos como consumidores si lo utilizan? Ahora, si fueran, es que hay de todo, o sea, empresas de comercio electrónico, pues incluso utilizar el mismo Facebook. Es que aquí hay que pensar en varias capas. Hay personas que realmente no te van a utilizar un mercado libre, hay personas que no te van a utilizar un Amazon, pero sí han utilizado Facebook para vender y comprar cosas. O han utilizado WhatsApp. Y al final de cuentas, eso es tecnología. Entonces, hay que también hacer una retrospectiva de qué uso yo como cliente e implementarlo en lo que estoy haciendo en mis procesos productivos. Más que nada para las personas que no se han adentrado en tecnología y vamos, que se les va a dificultar mucho meterse cosas muy complejas, pero desde lo simple, yo creo que utilizando esa parte crítica, sin problemas, yo creo que ahí se derrumban muchas cosas. Gracias, Jesús. Entonces, yo quisiera, sobre todo, Jesús, que nos hicieras algunas recomendaciones para la gente que te escucha. Yo recuerdo ahí como por marzo, en cuanto comenzaron confinamientos y cierres obligados por el gobierno, que bueno, pues mucha gente pensaba en sus negocios que esto pues no iba a tardar y a la vida que iban pasando las semanas y la gente no llegaba o que ellos se veían solamente obligados a expender, por ejemplo, en los restaurantes comida para llevar. Bueno, pues se encontraban ante la dificultad de reinventarse a la carrera porque si no, bueno, pues no más no iban a funcionar. Y me parece que fue una una carrera este de muy distintas velocidades e incluso yo creo que todavía hay negocios que no, que no, que no han completado su proceso ni su concientización del uso de la tecnología. Pues yo quisiera y dado que tú has sido un actor en la primera línea que has visto este, este tipo de dificultades, bueno, que le pudieras comentar al público cuáles son aquellas recomendaciones, consejos que tú has visto que han funcionado para que las pequeñas este y microempresas puedan seguir funcionando. ¿Cuáles serían el ABC que tú les dirías para que no pierdan el foco, el ánimo y puedan ellos este ver que hay un mañana para sus negocios? Ok, creo que este en base a las restricciones del gobierno hay que acoplarse a lo que a lo que hay. Entonces, yo creo que primero hay que enfocarse en los horarios. Aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, después de las seis de la tarde ya no hay ninguna, ningún negocio que esté operando, centros comerciales, pequeños negocios ya deben de cerrar. Entonces, yo creo que lo primero que hacen los negocios aquí y que he visto es abrir más temprano, pero este bueno, aparte de eso creo que hay que considerar también que a largo plazo esto va a continuar. Entonces, hay que buscar las maneras, al final de cuentas el emprendedor tiene que encontrar esas oportunidades. Entonces, al final de cuentas hay que buscar cómo mover lo que tú tienes invertido en capital, ya sean en, no sé, maquinaria, en materia prima en cosas que realmente ya te esté pidiendo el mercado porque cambió sus comportamientos de consumo. No podemos seguir trabajando como lo estábamos haciendo antes con horarios de, por ejemplo, nocturnos, cuando en realidad ahora el gobierno pues quiere prácticamente que trabajes de día y de tarde, ¿no? A veces, no sé, a lo mejor probablemente me estoy equivocando, ¿no? Pero no creo que, más allá de las concentraciones que se pueden dar en muchos centros nocturnos, no creo que tenga mucha diferencia que el virus ataque en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, como que, vamos, el que tú restringas la movilidad en la noche pues te cambia el consumo para en la mañana y en la tarde. Entonces, hay que buscar las maneras de que tus, lo que tú invertiste pueda servirte en nuestros horarios y ya de la mano, dependiendo del negocio que tú tengas, hay que moverse a lo digital. Si tú eres un negocio que comercializa algo, pues métete a plataformas como Mercado Libre, Amazon, empieza a comercializar por ahí. Hay otras plataformas que incluso son como para manualidades como Etsy. Ahora, si eres de comida, pues plataformas de entrega de comida a domicilio. Si eres de, por ejemplo, hay ciertos, ciertos sectores que no van a cambiar y ciertos sectores que les está yendo muy bien, entonces hay que invertir más en ellos. Yo creo que es eso, o sea, estar atento a las oportunidades que ahora están nuevas, porque la realidad es que el capital sigue fluyendo, no de la misma manera que antes, pero hay que buscar moverlo hacia esa dirección. Por ejemplo, me he encontrado restaurantes que me dicen, bueno, pues ya no tengo nada de clientela, me bajaron mis ventas, pero cuando vemos los números de las entregas a domicilio, de los clientes que cambiaron sus comportamientos y que han aumentado sus ventas, los negocios, pues entonces nos damos cuenta que el capital se movió hacia allá y hay que moverse hacia allá. O sea, no podemos utilizar nuestra lógica como, es que a veces como emprendedores cometemos muchos errores, que lo que a mí me gusta es lo que yo voy a vender o lo que a mí me gusta es cómo voy a hacer las cosas y la realidad es que nos tenemos que acoplar a lo que el consumidor quiere. Entonces, servir hacia ese sentido es lo más lógico ahorita y es lo más obvio, no hay más. Ya, y bueno, mencionabas que hay sectores que les está yendo muy bien, me quedó bailando esa afirmación, pues, ¿cuáles son esos sectores? Me gustaría saber cuáles son los sectores en la situación actual que les está yendo bien. Nos podrías abundar un poquito sobre esto. Ok. Pues, la mayoría son de ramas tecnológicas, o sea, todo lo que tiene que ver con educación en línea, o sea, todo lo que tiene que ver con educación en línea tuvo un boom, ha habido mucha inversión por ahí. Las inversiones en cuestiones de empresas tecnológicas, también ahí ha habido mucho dinero que se está moviendo. Ahora, en cuestiones terrenales de empresas pequeñas, que es como donde me muevo yo, yo me he dado cuenta que ahorita hay muchos emprendedores que se están yendo hacia el mercado electrónico. No sé, revender cosas, montar sus propias plataformas de venta de productos, ya sea en un mercado libre, ya sea en un Amazon. las agencias de publicidad también han tenido ahorita como un despertar, digamos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque los negocios empiezan a solicitar más esos servicios. Hay, la mayoría son de cuestiones tecnológicas. Yo lo que más me he encontrado, realmente, en cuestiones analógicas, o sea, de negocios establecidos, he visto una baja y en lo electrónico y en lo digital he visto un alza. Ya, no, no había reflexionado suficientemente sobre eso y bueno, me parece muy lógico lo que comentas. Y yo una última cuestión, Jesús, para ya dar por finalizada nuestra conversación y es que cuando empezamos a hablar sobre qué íbamos a tratar en este programa, tú comentabas sobre a veces las dificultades en ciudades a pesar de que son tan desarrolladas como San Luis Potosí de aceptar inversiones externas, de que no son muy bien vistas, inversiones de otros lugares, hemos visto en este gobierno además ejercicios muy lamentables de cómo se espantan a las inversiones o cómo dejan de cumplirse los procesos y el estado de derecho y se afecta a las inversiones. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Porque me parece que tú has tenido una experiencia directa en lo que siente mucha gente cuando ve llegar inversiones de otro tipo y de otro lugar y lo ve como una amenaza más que como una oportunidad. Sí, creo que nos han metido mucho ese chip de que la gran empresa o las, sí, o sea, por tamaño, ¿no? Las grandes empresas son malas, son este, fuentes de trabajo que nos quitan, vamos, va a la redundancia de trabajo, entonces, creo que nos tenemos que quitar ese chip porque al final de cuentas lo que se necesita es dinero para poder llevar dinero a la casa y para poder llevar a cabo nuestros proyectos y ese dinero en la mayoría de los casos viene de afuera, entonces necesitamos que empresas grandes vengan a nuestros estados para poder invertir y que ese dinero fluya hacia distintos sectores y eso nos puede ayudar a emprender, no porque una empresa grande venga, eso es malo, o sea, realmente creo que es una cuestión obvia, nada más que creo que nos han lavado tanto el chip con cuestiones, este, pues sí, muy locales y eso no nos ayuda, tengo amigos, emprendedores que tienen montadas sus empresas en internet y al final de cuentas esas, o sea, todo ese capital que viene de afuera nos ayuda a a desarrollar nuestros proyectos, o sea, yo aquí por experiencia propia yo he intentado acercar por ejemplo al Instituto Viva, he intentado acercar a Cuspid que es una casa de bolsa, he intentado acercar a empresas como Fondeadora, ahora la empresa que actualmente me encuentro pues también es una empresa externa y me he dado cuenta que eso, ese capital que ellos tienen y lo traen hacia acá nos ayuda a nosotros a aumentar ya sea ventas, aumentar ingresos, aumentar productividad y no he encontrado pues digamos situaciones contrarias, entonces al final de cuentas yo creo que es un mito o una leyenda que nos contamos mucho, un fantasma para ahuyentar la inversión que realmente es buena. Bien Jesús, una última cuestión, vamos a colocar todos tus datos para que la gente pueda localizarte y entrar en contacto y hacerte algunas preguntas puntuales y bueno ya tú te pondrás de acuerdo con ellos sobre cómo asesorarlos, pero si esto se diera ¿te puede contactar gente de San Luis solamente o de otros lugares también? De otros lugares también, de hecho yo siempre he trabajado así, la verdad trabajo con emprendedores localmente y a veces hay propuestas externas para traer cosas hacia acá o para unir alianzas, o sea creo que a todos nos beneficia esa colaboración y sin problemas, yo no tengo ningún problema con eso y siempre he trabajado así, me encanta traerme cosas hacia acá que están haciendo en otros lados y si nosotros podemos hacer lo mismo pues encantado. Bien, bueno, pues yo te agradezco mucho el tiempo que nos has entregado Jesús y bueno, pues que la gente te busque en los datos que vamos a colocar en banners para que puedan de alguna manera incrementar sus oportunidades y pueda haber una retroalimentación más efectiva contigo. Yo te agradezco mucho Jesús los apuntes que nos has dado para que la gente los pequeños empresarios los emprendedores pues vean que hay una luz al final del camino y que si no hay realmente un compromiso de por parte del gobierno bueno, hay empresas hay esfuerzos emprendedores que pueden echarle la mano para tratar de paliar estos efectos tan devastadores y ayudar a cruzar este periodo tan difícil yo te agradezco mucho Jesús seguimos en contacto y bueno pues mientras tanto agradezco también a todo el público de México Libertario su atención los invito a la próxima emisión del webinario y a las muchas otras actividades que realizamos en México Libertario y pues muchas gracias Jesús por tu tiempo y tu talento que has puesto a nuestra disposición gracias gracias nos estamos viendo adelante hasta luego una última perdón una última cuestión que quisieras comentar pues nada realmente creo que si hay que ahorita si es muy hay muchas situaciones en contra y creo que nos está pidiendo hacer cambios a nosotros mismos como emprendedores o en nuestros negocios y hay que buscar esa proactividad hay que buscar y juntarnos con emprendedores que también estén haciendo lo mismo este está muy padre la autocrítica pero también hay que ser proactivos y hay que buscar este soluciones que nos puedan facilitar la vida y que nos saquen adelante bien Jesús ahí estamos entonces en ese entendido nos seguimos viendo seguimos a seguir trabajando ya no perder el rumbo este y bueno pues muy buenas tardes noches a todos ustedes gracias y nos seguimos viendo Jesús mucha suerte hasta luego Víctor muchas gracias nos vemos hasta luego hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.